¿Cómo generar documentos en PDF? Para esta parte de la práctica vamos a necesitar un nuevo archivo que se encuentra cargado dentro de la sección descargas de este curso. El archivo que vamos a utilizar tiene como nombre práctica-medio-pdf.odt Si ustedes se fijan, este es un texto con el cual hemos venido trabajando en prácticas anteriores. El objetivo de esta parte de la práctica es generar un PDF a partir de este texto. Para generar un PDF en LibreOffice Writer, procesador de textos, basta con presionar el icono de exportar directamente como PDF que se encuentra en la barra de opciones comunes y luego nos aparecerá la ventana de almacenamiento o guardado. Aquí podemos navegar hasta la misma carpeta donde hemos venido trabajando, en la carpeta en la que yo he venido trabajando, en la carpeta Documentos Writer. Y presionamos el botón guardar. Una vez que ha sucedido esto, nos podemos fijar en la carpeta y si se dan cuenta tenemos un archivo con el mismo nombre del de la práctica, es decir, práctica-medio-pdf.odt con la extensión PDF. Si damos doble clic para abrirlo, vamos a darnos cuenta que el archivo encargado de leer PDF es desde el que lo abre y no el procesador de textos. Con esto hemos culminado la práctica de generación de PDFs. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!